Bueno, pues, saludando a toda la gente que está aquí en Sintoria de Candela 9243, a CEDA Pura Lumbria, allá en la ciudad de Moreno y Chocan. Nosotros estamos aquí en Canadá, venimos llegando a Montreux. Nada, no, venimos llegando al regreso, ¿no quedó? No, este, no sé dónde, entonces. A Araró. Venimos llegando a Araró, a Chocan y a Mara, yo en serio. Venimos entrando a la Ciudad de México, al Distrito Federal, en donde, en unos momentos, en Mara, y entonces estaremos en el Congreso de Reforma, allá en el Auditorio Nacional. Se va a poner buenísima el asunto, la neta. Vamos a ver con la regalada de Limón, señores y señores, así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, señor. ¡A ver, Cristo, pues! Ya venimos llegando a Copia y a Copia y a los Cocones, bien aquí, Lucero Guzmán y toda la banda que ganó el acceso doble. Este concierto nos vamos a pasar muy chido, la neta. Eh, y nos vamos a pasar, este, perrón, ya en la segunda ocasión que cambié las promociones, eh, no, pero aquí en la Ciudad de México, Cocoy. La otra fue, eh, en Guadalajara. ¿Cómo estamos? Cuarenta horas a regresar. ¡Cálmate! Te regresaron por malo y con por pocos resultados. ¿Qué tal la actitud? ¿Puedes regresar un poco, Cocoy? No, gracias a toda la gente por ahí. Vamos a subirles, este, cositas al Face para que la gente que no pudo, este, venir. Sí, cositas. Cositas y cosotas. ¿Cosotas? Las de Lucero, cositas. Las tuyas y las mías, con todo. Chiquita, pero cumplidora, Cocoy. Ah, las fotos, es que la cámara de Lucero tiene los, 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 los. Más grande. Sí, anda, la, 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 aquí, sí, aquí tenemos a una de las ganadoras. Bueno, que no, que no quiero hablar, que viene de la Modorra y viene de Rocha. Todos muy prendidos. Y no, 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 no. La neta. Este, ya hablé con René Camacho también para que nos abra el auditorio cuando lleguemos y nos dicen los besitos para el autobús. la banda viene entre dormida despierta, modorra y demás entonces, un gritito, ¿no? no, están dormidos a ver chambritas a la de tres chambritas a la de tres chambritos a la de tres es que hay un señor aquí y me suero mucho que la suerte me tiene la rara y que, pues, unas palabritas, ¿no? para la banda de morir muchas gracias, Kisi pues ya sabe, ahí transmitiendo el vivo desde Tierras Chilangas es pura guacuchera no, de verdad, muchas gracias a toda la gente que estuvo participando y, este, recordable, ¿verdad? que a diferencia del año pasado que, bueno, fue, este, totalmente pura banda, puras, este pues, el clarinete y demás como ya se caracteriza de la rara, grabando Limón al diferente de hace un año ahora va a ser con sinfónica va a ser con orquesta va a ser, ¿va a ser qué? ¿con DJ? no, no, con DJ no pero esta va a ser más diplomática del show y, pues, bueno, no de verdad, muchas gracias a toda la gente que estuvo participando gracias y, híjole, híjole pues nos toca, pues, sufrir ¿verdad, Rufy? sufríndole vamos, aquí estamos y no nos vamos y... ¡REGRESO, FECORIDA! ¡ALLA! ¡DOS, DOS, 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 DOS! ¡Pero, si no, no, no! es que... es que, la neta nos lo estamos pasando bien chido y... venimos venimos llegando a aquí al defectuoso y, bueno, pues, hicimos unos tacos de acá de suadero bien chido y es lo que venimos acá merendando, ¿verdad? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Muchísimas gracias a los chivas! ¡Gracias a toda la gente! ¡A la gente! ¡Muchísimas gracias a... a los de la Coda y Chucho que nos apoyaron con... con los... a nuestro... buen amigo Beto Aidar las dos salsas la verde y la roja muy rica por cierto los tacos que nomás me tocaron de puro frijol pero digo, igual para para no extrañar saludos saludos a la continuista que fue la que... que me dio los taquitos los que repartió nos venimos nos venimos muy a gusto la verdad en un ratito más estaremos ya arribando a la Auditoria Nacional y bueno a disfrutar de este... de este ambiente muchísimas gracias a todos que participaron regresamos a Cabima ya en agua número 78 en la Colonia Praus del Campestre muchísimas gracias de verdad Jerry Maguire Roberto Parasuelos I love you you guy I love you regresamos a Cabima es Candela no de los monos 3 nosotros el equipo de Candela el Auditorio Nacional en concierto a la Rueda de la Bandelmón hoy por la noche bye es el deseo que se esconde en la mirada el fuego atroz de una...